Amato, lo venía agarrando Marín y sigue Amato. Continúa Amato, la pide Cravioto. Llega López. Gol. De Independiente, Gustavo Adrián López. Y el pelotazo cruzado. La pelea de Amato. La apertura hacia la derecha. El pelotazo de Cravioto, una pelota que pica. Un cabezazo fallido, una pelota que queda allí. Y López la empurra. El turco García, García, llegaba Torres. Gol. Feliz cumple para Agua. Gol. De Racing, Carlos Luis Torres. Racing 1, Independiente 1. Observen ustedes el cabezazo de Torres, la dirección que da la pelota. Él viene hacia la pelota. Miren dónde entra ese balón.